Hey familia de Chaveta, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva de Chaveta Aventura. A raíz del video anterior que hicimos, teníamos en mente poder hacer este video de poder ayudar a las personas que han sido afectadas por la lluvia. Gracias a Dios ya la lluvia ya estuvo, ya no está. Si ustedes fijan bien, miren, chulada, ¿eh? Está nítido, está claro. Mira, después de la tormenta viene la calma. Gracias a Dios, eso es gracias a Dios. Entonces, no significa que porque nosotros pues estuvo bien, todos lo están. Muchos necesitan de nuestro apoyo y por esa razón es que nosotros andamos buscando desde la vez pasada un albergue. Se nos dio la oportunidad de poder visitar un albergue en Santo Tomás para poder llevarle comida y quemamos de que. Les vamos a llevar también una ropa que tenemos por ahí que hemos conseguido. En este albergue están personas donde, bueno, ya no tienen casita porque se les cayó por esto de la lluvia y les están dando dónde vivir en una iglesia, ¿verdad? Entonces, estas personas, pues obviamente por la lluvia, a algunos se les inundó la casa, se les cayó la casa y pues ahí está en ese albergue. Y vimos una fotito por ahí en Facebook que hay muchos niños. Entonces, a los niños les cuesta pizza y vamos a aportar nuestro granito. Esto lo hacemos de nuestra parte como de Chavetado. Y si usted desea ayudar, vamos a dejar el contacto del albergue para que usted se acerque y así tiene vehículo, puede acercarse a dejar víveres o lo que usted nace de su corazón, ir a darlo o si quiere, pues comida, pues también. Bienvenido sea. Vámonos al Pricemar a grabar de escondida porque... Ah, no, ahí no te dejan grabar. Aquí no dejan grabar nunca, así que para eso... Bueno, para eso vamos a grabar de escondida mejor. Bueno, logramos entrar ahorita al Pricemar. Vamos a intentar no grabar mucho porque aquí la seguridad es un poco complicada. Siempre te andan regañando, te andan vigilando. Ustedes saben del mal que padecemos en El Salvador. Comprando en el super, me corto mucho de ti. Contando en el super. Guardado, son nuestras primeras compras. Me vas a llevar con alas o sin alas. Llevemos agua, ojo. Llevemos agua, ojo. Sí, llevemos agua. 849 y trae 40. Aquí está la solita, veis. Vaya, 329 y 324. Échelo, échelo, échelo. Échelo, señor. Señor. Vaya, papel higiénico también. Hemos comprado jabón también. Más que todo son kits de limpieza, pero lo básico. Y ahí la comida que vamos a llevar también. Terminamos de comprar las cosas. Para eso se nos ha unido Geo Party. Dijo que quería ser parte de la obra. Ahora, llegamos a la Little Caesar. ¿Por qué esta pizza? Porque aparte de ser económico, es muy buena. Y si es buena. Al que diga que no, es porque... Sí, es porque se la pica. Se la pica. Pero sí es rica la pizza. Todos hemos comido una Little Caesar con una sola. Todos hemos, con tu novia o con quien sea. Has comido pizza Little Caesar. No me vengas a decir que no. Vaya, ahorita encargamos las pizzas. Vamos a ver si caben. ¿Sí caben? Sí, caben. Tienen que caber ahí. Y vamos, las pizzas pizzas. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Cuando vengan a comprar, sí les dan platos para cada uno. Sí, sí veo. Dicen que ya nos están esperando. Sí, ya nos están esperando porque igual nos pusimos en contacto ahí con los encargados y dijeron que estaba súper. Ahí nos van a preparar a la gente y están emocionados también. Van a comer pizza. Uy, pizza con sobra, qué rico. Estamos llegando ahorita al albergue que está en Santo Tomás. Y no literal, ahorita es un albergue. O sea, que digan, ah, siempre está este albergue, sino que es la iglesia. La alcaldía creo que ha prestado el espacio. Sí, lo que pasa es que cuando hay emergencias así, o sea, lo que buscan es como lugares grandes, amplios. En este caso la iglesia es un poquito grandecita, entonces la alcaldía de acá de Santo Tomás, pues, tomó a bien. Aquí, pues, traer las familias que evacuaron y pues ya los han puesto aquí en albergue. Aquí está la plaza de Santo Tomás. La plaza de Santo Tomás y este es el desvío a Santiago Texacoangos. ¿Y aquí para la izquierda? Para la izquierda. Si ustedes quieren apoyar, si ustedes quieren seguir apoyando a las personas, pues lo pueden hacer todavía. Sí. Luego de pasar de este puente, agarramos mano izquierda y exactamente por acá está la iglesia para que vengan a dejar frente al centro médico. ¡Shaló! ¡Shaló! Aquí están todas las personas. Y esta es la iglesia, en Jerusalén se llama. ¿Entremos entonces? ¿Y qué he visto, Miki? ¿Vos en la Gira? ¿Qué persona nos traes ahora, Gira? No, ahí traemos a Mario Bros para... Ah, Mario. Ajá, Pixa, Pixa. Ah, no viene, no viene, ¿Vos en la Gira? No viene. ¿Y cómo es, Mario? ¡Yujú! ¡Yujú! Ahorita Gira se está cambiando. Vamos a aprovechar una actividad que van a ser círculos de familia. Y aprovechando la actividad, pues dijimos, ¿por qué no? Para que los niños se emocionen con Mario. Y después vamos a repartir la pizza. Y con respecto al papel higiénico, lo demás que traemos, pues los vamos a entregar a ellos para que ellos lo distribuyan a las personas, para que ellos vean como lo más correcto. Yo lo que veo es de que no importa el traje, sí va, el traje sí es bien importante. Pero lo que más importa es la pancita. Sí. Eso, ¿por qué no, no, Mario? Sí, pero yo como no tengo panza. Ah, calmate, seco. Me tengo que usar esto, ve. Calmate. ¡Eh, Mario! Bueno, ahorita están haciendo actividades acá, mirad. Acá han albergado a una familia con los niños y están haciendo unas actividades. ¡Eh, Mario, me dejó de Spiderman! ¡Yau! ¿Ah? ¡Oh, hay que decirle a los niños que todos digan Mario, Mario! Lo que yo había visto es que, así como en la película, de aquí adelante, bastante. Pero, date vuelta. Por eso dejó a la princesa, lo dejó. Dice Mario que griten Mario, todos los niños, dice. ¿Es que este Mario se la pica? Sí. Sí. Este nada de humildad, este Mario. ¡Vaya, Mario! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Este chido! ¡Uy, joder! ¡Ese es el centro, digo, para mí! ¡Miren! 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 Hay diversas instituciones que han estado aquí pendientes, una de ellas es la Alcaldía de Santo Tomás y ahorita lo que están haciendo, lo que nos decía el alcalde era que hay un programa que se llama Círculos Familiares, que son los que vienen acá como a atender la parte psicológica de los niños, dentro de ese programa cayó aquí Mario y pues ya se acopló. Y así hacemos feliz a esta familia pues que lastimosamente pues no han tenido un buen momento hasta ahorita digamos. ¿Al que se mueva pierde? No se mueva. Vamos a ver, se lo voy a dar a alguien que no se mueva. No te voy a mover ni la cabeza, por favor. Miren ella no se mueve, si se mueve pierde. Muy bien, ahí se movió. Miren ella no se mueve. Muy bien. Está ganando. Aplausos para ella. Muy bien. No lo quiere. Véngase para acá amiga, venga para acá. Ay se movió amiga. ¿Quién quiere un premio? ¡Bravo! Bueno ahorita podemos percatarnos que la familia se han traído hasta a sus perritos. Hay uno, aquí hay otro, hay dos. Quiere decir que dentro de su casa pues ni van a dejar a los perritos ahí tirados y se los trajeron. De ahí los gatos porque los gatos no los puedes tener amarrados. De seguro ya andan. Ya andanse, ya andan libres. Ajá, pero miren aquí están las camitas de las personas. Hasta bueno, le han puesto cositas a los niños. Gracias a Dios puedes decir vos, ah vos tenés tu casita pero imagínate que el día de mañana pues por la lluvia pues ya no. Sí, lo que sí puede que de un rato para otro pues todo lo que han logrado pues se desaparece. Sí, pero sin embargo pues nosotros lo hacemos con todo el amor y dejar un pequeño algo bonito. ¡Huela! Cualquiera diría gran baño sauna pero no, vale la pena con ver sonreír a muchos niños y niñas, vale la pena hacer todo esto. Fíjate que traes para amenizar fiestas, deberías de amenizar fiestas. Sí, fíjate que quizás voy a hacer algo así como día. Deberías de conseguir tu traje y ir a la fiesta de amenizar fiestas. Y le puedes poner Geo Party. Fíjate que tenés razón, voy a ver si puedo hacer esto en dos semanas o algo. Muy chéveremente, felicito lo que haces, ahí está tu pavo, dale. No es mentira. Pero qué chivo, lo haces súper bien ya que te dedicas a eso. Ey, si te quieren contactar viejo para alguna fiesta de Chavetado. Yo ahí estoy demetido, pero va. De Chavetado y Geo Party llegan a tu fiesta. De Chavetado comen Geo Trabajo. ¡Qué original! ¡Gracias! 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 Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé qué es eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminó la entrega de cosas. ¡Qué ejemplo está dando Mario a los niños! ¡Qué bárbaro! Bueno, estamos acá con el alcalde de Santo Tomás, que nos va a dar unas palabras para saber cómo podríamos nosotros también ayudar. Agradecerle a los deschavetados por el apoyo que nos han brindado esta tarde. Hemos tenido una tarde negra con Mario. Aquí anda Mario jugando con los niños. Agradecerles el apoyo. Nos han traído pizzas y ha sido muy bonita la tarde para los niños. Estamos en el albergue de la iglesia de Jerusalén, contigo la subestación en el desvío de Santiago Texecuango. De momento, pues ya estamos trabajando para hacer las evaluaciones necesarias para que las familias puedan regresar a sus viviendas. Hay algunas familias que han sido bastante afectadas, pero dentro de lo que cabe, pues estamos trabajando para poderles dar una solución. Nosotros siempre vamos a estar apoyando con alimentación, así que pedirle a la población si en algún momento tienen la voluntad en su corazón de brindar apoyo a estas familias, pues estamos abiertos a aceptar donaciones, ya sea agua, víveres, colchonetas, ropas, frazadas, todo lo poquito que vaya llegando, créanme que suma y es de un gran beneficio para la población. El centro de acopio ahorita se mantiene en la alcaldía de Santo Tomás y cualquier ayuda va a ser bienvenida. Perfecto, bueno, así que si ustedes desean apoyar, ahí va a estar entonces la alcaldía para que vayan a dar sus víveres y así sean parte, pues dejen también su granito. Juguetes o igual una camisita que ya tú no te pongas porque ya estás demasiado gordito, así como este, a alguien más si le puede quedar, entonces igual hacemos la invitación para que te puedas acercar ahí al centro de acopio de la alcaldía de Santo Tomás. Como el Chavetado siempre nos gusta dar lo mejor, o sea, no solamente hacerlo. No solo por compromiso y no realmente hacer algo bonito, hacerlo porque lo sentimos, porque nos gusta hacerlo. Sé que hay muchos albergues, la verdad, muchos albergues en el país y que necesitaban, pero pudimos ser parte de uno de muchos aquí en El Salvador y esperamos más adelante ir a más. Y prestame ese traje para rebajar, está bueno. Sí, rebaja, fíjate. Mira, la verdad es que venimos a regalar también sonrisas a los niños, la verdad es que ya necesitaban, y se siente bien, se siente bonito. Y gracias, brother, por acompañarnos y vamos a ver qué actividad nos unimos, nos acoplamos. Contáctanos. 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 Nosotros siendo los meques. De Chavetado Party. De Chavetado Party. Próximamente Luigi Mario. ¿Cómo lees Luigi? Suscríbanse al canal, like, tus notificaciones, vean los comentarios que les apareció el video. Si quieren que hagamos ese tipo de video más seguido, lo vamos a hacer. Próximamente siendo la segunda edición de Comprándole a todos los vendedores de la calle, no se lo vaya a perder y pues sigamos también en la página de Facebook. Así que nosotros acá desde Santo Tomás les decimos, nos vemos en la próxima. ¡De Chavet Aventura! ¡Yuhuu! ¡Mario, Mario! Conviste pizza, Mario. ¡Pizza, pizza, pizza!